Gracias por continuar con nosotros en Responsabilizarse. El día de hoy en Profundizarse estaremos hablando sobre Empresas y Prevención de Violencia y para ello nos acompaña Vsky, Fernando Carcachi, quien es sociólogo y también consultor en RS. Fernando, gracias por atender nuestra solicitud de entrevista. Me gustaría que empecemos hablando sobre ¿Hay estudios que reflejan la cantidad de mujeres que sufren violencia de género en Nicaragua? Hola Margie, y a toda su audiencia, muchas gracias por la invitación. El tema de la prevención de la violencia en las empresas es un tema fundamental para el desarrollo y para la innovación. Pocas veces se habla de la necesidad de poder analizar al interno de la empresa cómo se están dando las relaciones entre los colaboradores. Pero el clima organizacional dentro de una empresa está determinado por cómo se sienten las personas dentro de esa empresa. Entonces, a veces puede ser que los colaboradores tengan problemas en su familia y otras veces puede ser que el contexto político y económico del país donde está la empresa influya en las dinámicas y en el ritmo que la empresa tenga. Muchas veces las tensiones y las metas, por ejemplo, cuando hay tensiones financieras o hay tensiones económicas dentro de una empresa, las relaciones interpersonales dentro de los colaboradores se ve afectada. Porque hay tensiones para cumplir metas, porque hay inestabilidad laboral. La inestabilidad laboral, por ejemplo, genera tensiones y fricciones de manera constante por problemas familiares. Puede ser que empresas donde las personas tienen conflictos dentro de sus hogares o dentro de sus familias, pues se ven reflejadas dentro de la empresa. Y luego, en particular, muchas veces cuando tenemos gerencias o estilos de liderazgo autoritarios, ¿verdad?, y estos colaboradores, pues generan ambientes y generan climas de tensión y esto significa alguna compleja situaciones de violencia. Ahora, estamos acostumbrados a imaginarnos las situaciones de violencia como un maltrato físico o agresión, pero dentro de las empresas o dentro de los ambientes laborales, pues la violencia no solo es el grito, sino que también existen microviolencias. Hubo situaciones de violencia que ya sea por funciones, por llamados de atención, por acoso. A veces la relación entre los jefes o los gerentes justificado en la necesidad de presentar resultados, a veces se establecen relaciones autoritarias y relaciones de maltrato. Y también me parece que es una de las cosas fundamentales que hay que revisar dentro de las empresas, porque más allá de estimular a los colaboradores a cumplir con las metas comerciales o las metas de venta que se tenga dentro de una empresa, genera un clima de inestabilidad y también de tolerancia y poca productividad y de poca eficiencia. ¿Cuál debe ser el rol de los líderes o empresarios con respecto a este tema? El tema de la prevención de la violencia dentro de las empresas debe ser fundamental y debe ser un rol tanto de los dueños como también de los gerentes y los colaboradores. Todos y todas dentro de una empresa ejercemos algún tipo de violencia, tenemos un tipo de poder. Por ejemplo, uno no pensaría que tal vez alguien que es subordinado, que tiene un supervisor o un jefe arriba, digamos, no es de esta violencia, pero generalmente hay un maltrato en todos los estratos, o sea, desde el colaborador intermedio hacia la fanadora o el conserje, hasta el gerente general funcionando a veces a los equipos gerenciales. Ahora, la responsabilidad, en principio, debe ser quienes están al frente de las empresas. Hay existencia de ideas, de que si se presiona o que si se ejerce un liderazgo autoritario, se van a conseguir las metas de venta o las metas de comercialización dentro de las empresas. Y esos modelos o esos estilos de liderazgo autoritario han quedado en el pasado. En el contexto en el que se vive en Nicaragua, por ejemplo, la situación económica es compleja y las empresas están viviendo y están experimentando mucha incertidumbre. Y es una incertidumbre que no se va a poder resolver ni se va a poder solucionar desde la empresa. Y en ese sentido, tener consciencia de la situación que vive la empresa, tanto en términos financieros como en términos de estabilidad laboral, es fundamental para todos los colaboradores. A veces se cree que ocultando información sobre la situación de la empresa se va a evitar tensiones, pero todo lo contrario. Una de las cosas que es importante para evitar situaciones de estrés, que el estrés es un factor de riesgo para la violencia, ¿verdad? O sea, el estrés que me quiero, el estrés dentro de la empresa. Lo más importante y lo que me gusta es que todas las personas dentro de la empresa conozcan la situación de la empresa. Y desde ese conocimiento se aumenta el compromiso de trabajo, es decir, todos y todas están conscientes de cuál es la situación de la empresa, cómo están los números de la empresa, y por ende se promueve de que exista más colaboración, más trabajo en equipo, se estimule la resolución de conflictos de forma creativa y de forma abierta, y no desde el secretismo, que a veces lo que genera son estrés, tensiones, y esos estrés y esas tensiones generan relaciones de violencia dentro del ámbito laboral. ¿Cómo debe ser la relación entre líderes y colaboradores o colaboradoras? Te lo pregunto porque ¿cómo pueden conocer el caso o situación que esté viviendo cada mujer dentro de la empresa? ¿Habría que conversar con ellas, hacer un estudio, hacer encuestas para saber realmente cómo está el clima organizacional, qué le está pasando a nuestra colaboradora, cómo le podemos ayudar? Muchos estudios han demostrado que el estrés laboral que las colaboradoras, que las personas, colaboradores, hombres y mujeres, viven dentro de los ámbitos de trabajo, se llevan hacia el hogar, y a veces las situaciones de violencia que se viven desde el hogar se llevan a la empresa, ¿verdad? Esto es una constante y una situación de doble vía que está presente en casi todas las empresas, en casi todos los ámbitos laborales. La primera cosa que para mí me parece importante es construir desde el estilo de gerencia, que es ese estilo autoritario que en el pasado se promovía como una gerencia positiva, ¿verdad? Esa gerencia exige. Decimos, hay problemas dentro de la empresa, no se están cumpliendo las metas que se esperan, entonces vamos a presionar, vamos a exigirle más al colaborador, vamos a hacer que, y entonces empezamos a decir cosas como el que no trabaja, que va a quedar su trabajo, el que no se estuvo las cosas bien, no lo vamos a correr, y esto trata de empresas privadas, instituciones públicas y privadas también sucede. Entonces, ese estilo de liderazgo autoritario no contribuye a que la gente sienta confianza y que también los colaboradores sientan parte de la solución de los problemas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, capaz que el colaborador está viviendo el día a día dentro de la empresa, baja su nivel de compromiso, y claro, cuando llega a su hogar, se desahoga en sus hijos, o sea, desahoga el estrés y desahoga la tensión dentro de la empresa con sus hijos o con su familia. Ahora, ¿qué es lo que debería suceder? A mí me parece que en momentos de tensión y en momentos complejos, es importante establecer diálogo dentro de las empresas. Los gerentes deberían poder crear espacios y al inicio de cada pronunciación, por ejemplo, que yo utilizo en mis equipos de trabajo, es que antes de empezar una sesión de trabajo hablamos del cómo anda todo. Un cómo anda todo es una conversación bastante sencilla de quienes quieran participar y que nos digan, ok, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo están las situaciones en sus familias? ¿Por qué? Porque al final de cuentas en las empresas tenemos personas, las personas cargamos nuestras emociones, nuestras inseguridades, nuestros tumores. Y si no se habla de los problemas dentro de la empresa y no se aclaran, pues los problemas persisten y la acción está de manera constante en todo el día, en todo el ámbito laboral. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si una colaboradora o un colaborador, digamos, está viviendo una situación de maltrato, de violencia dentro de sus hogares? A veces uno se imagina de que solo se llega morateada o con el ojo lastimada o con una agresión física visible es que se está viviendo violencia. Muchas veces no, es que, claro, ya sabemos que, por ejemplo, los divorcios dentro de las parejas, las tensiones económicas dentro de las familias generan inseguridades, generan estrés y eso si no se aborda, si no se sabe identificar cómo está la gente dentro de la empresa, pues vamos a tener equipos de trabajo insatisfechos o equipos de trabajo en constantes inseguridades y con constantes temores y eso no deja fluir la creatividad ni la innovación de todo. Qué importante lo que estás mencionando, Fernando, y por ello te pregunto que, bueno, muchas empresas están trabajando con campañas y programas sociales, pero ¿basta con esto? ¿Aún hay mucho más por hacer? Definitivamente. Y te voy a decir una cosa, cada vez más en Nicaragua hay empresas que están asumiendo el tema de la responsabilidad social y empresarial como un elemento de su filosofía, pero necesitamos avanzar de un planteamiento teórico a un planteamiento concreto y se puede, hay muchas maneras de institucionalizar estas visiones y que no sean simplemente un discurso, ¿verdad? Y una de las maneras como se podría institucionalizar es con protocolos de actuación. Habría, habría, sería interesante preguntarnos y las empresas nos dirán, bueno, ¿cuántos tienen protocolos de actuación frente a situaciones de violencia? Por ejemplo, si en tu empresa o en el lugar donde te trabaja una persona es víctima de abuso sexual, ¿qué es lo que haría la empresa? Algunas empresas dirían, bueno, esto es un asunto privado, no me compete, eso lo tiene que resolver la persona, pero sin duda alguna estamos inmersos dentro de un sistema de colaboración y los problemas o las situaciones que los colaboradores vivan dentro de sus hogares sí tienen repercusión dentro de la empresa. Entonces, avanzar en mecanismos de, en protocolos de actuación es fundamental avanzar en reglas que sean sencillas, que sean claras, pero que donde todos se sientan parte de la solución y no parte del problema. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Responsabilizarse, realmente apreciamos que nos acompañes vía Sky abordando el tema, este tema tan importante para todas las empresas, para los nicaragüenses, como es Empresas y Prevención de Violencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre la orden. Gracias, Fernando, de esta manera hacemos una pausa comercial y volvemos con lo último de Responsabilizarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!